En este video aprenderemos los pasos metodológicos para aprender la subida de estómago. Para realizar este ejercicio es importante ser capaces de realizar una inversión en la barra del trapecio. En este ejercicio están involucrados los movimientos de tracción y empuje. Los músculos de la espalda, bíceps y la parte posterior del deltoides estarán involucrados en el movimiento de tracción. Por otro lado los músculos del pecho, tríceps y la parte anterior del deltoides estarán involucrados en el movimiento de empuje. Los músculos del antebrazo y flexores de la mano y los dedos estarán involucrados en mantener el agarre con la barra del trapecio. Este ejercicio comienza con los brazos completamente extendidos y en la postura de cucharita. Este movimiento se realiza en la parte final del ejercicio. Los diferentes músculos abdominales y los flexores de la cadera se encargarán de flexionar el tronco y elevar los pies hacia la barra. Se debe comenzar en una postura completamente extendida. Para este ejercicio se requiere flexibilidad en la articulación de la cadera y en los músculos que se encuentran en la parte posterior del muslo. Los ejercicios de estiramiento deben realizarse con las rodillas completamente extendidas. Lo ideal es que los pies se coloquen a la misma altura que nuestros hombros. Después de voltearse de cabeza el cuerpo se debe extender hacia arriba. Las piernas deben mantenerse cercanas a la barra. Uniendo todo lo anterior tenemos la metodología básica para aprender la subida de estómago o de abdomen. Si te gustó el video te invito a compartirlo, darle like y suscribirte.